Ahí tenemos lo más explosivo, el que viaja, viaja, no bultos, el que le da la madre a las mujeres diciendo la verdad, viaja, viaja, porque hay muchas mujeres que te dicen a ti de todo cuando tú le dices la verdad, hubo una que dijo, di que estos malditos hombres enamorando mujeres siendo casados, y entonces porque ellas le hacen caso a esos hombres que son casados, ¿qué tú tienes que decir eso? No te hagas caso, que palabras no dan galletas. ¿Ya eso es todo? Palabras no dan galletas, mujeres frustradas y maridos, y mujeres que duermen con los dos hijos, no pueden hablar de nadie. ¿Y qué tú opinas de esas agentes oportunitas? De las agentes oportunitas que se las están buscando, porque se las están bien igual que ellos. No, porque entonces eso es llamar a robar, yo no robo. Ellos están haciendo su diligencia, tenemos que hacer a nosotros igual que ellos. Ellos agentes de Luisa Binader que se ganan 400 pesos diario aquí, dólares. Yo voy de acuerdo con eso. Ah, que roben también. No, que roben no, que te la busquen. Ah, pues está tú.